Las higueras Cuantos quisiera asomriarte para verte de cerquita Pero no se me emparejan Yo ya besé tu boquita Por ahí dicen que andan platicando Que están cortados mis días Quieren acabar conmigo No sé cuál es la portilla Pero no se me emparejan Diles que ya fuiste mía Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo Tú sabes que no te envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me emparejan Manejo bien la pistola Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es hoy que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Gracias!